Tan solo días después de decir que sus manos estaban atadas y era el Congreso el que debía actuar en las separaciones de niños de sus padres inmigrantes, el presidente Donald Trump dio marcha atrás. Trump firmó este miércoles una orden ejecutiva para detener la polémica medida ante la creciente presión nacional e internacional. Considero esta orden ejecutiva como muy importante. Se trata de mantener a las familias juntas mientras nos aseguramos de tener una frontera fuerte, dijo el mandatario desde la Casa Blanca. No me gustaba la imagen de ver a familias siendo separadas, agregó. Eso sí, luego reiteró que seguirá manteniendo la tolerancia cero hacia quienes entren ilegalmente al país, lo que implica procesar a los inmigrantes por la vía penal. La orden, que al momento de ser firmada no estaba claro cuando entraría en vigor, revierte la cuestionada política aplicada desde abril en la frontera. Solo desde mayo, unos 2.300 menores de edad han sido separados de sus padres al cruzar la frontera, según datos de las autoridades migratorias estadounidenses. Los audios e imágenes de decenas de niños llorando encerrados en lo que parecen jaulas difundidos por los medios en días recientes han generado fuertes críticas al gobierno contra esta medida, tanto de opositores del Partido Demócrata como desde el propio Partido Republicano, así como de representantes de sectores sociales, económicos y religiosos. ¿Qué cambia? La nueva orden establece que los inmigrantes seguirán siendo detenidos al cruzar la frontera y procesados como supuestos autores de un delito, pero las familias permanecerán juntas, excepto en los casos en los que exista preocupación por el bienestar de los niños. La rectificación de Trump crea otro problema al gobierno. ¿Qué hacer con las familias detenidas, posiblemente por un largo periodo de tiempo y cómo reunir a los que ya han sido separados? Reemplaza una crisis con otra. Los niños no deben estar en una cárcel, incluso si es con sus padres, bajo ninguna circunstancia, dijo en un comunicado Antonio Romero, director ejecutivo de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, ACLU, en inglés. Si el presidente cree que meter a los niños en la cárcel con sus padres es lo que la gente le estaba pidiendo, está terriblemente equivocado, agregó, y es que los padres detenidos por agentes de la patrulla fronteriza son retenidos en prisiones federales mientras sus hijos permanecen bajo custodia del Cuerpo de Aduanas y Protección de Fronteras, CBT, en instalaciones gestionadas por la Oficina de Refugiados del Departamento de Salud. El presidente ha responsabilizado de la medida de separar familias al Partido Demócrata, al que acusa de haber aprobado una ley migratoria que causa estas separaciones. Sin embargo, no existe una ley federal que establezca la obligatoriedad de aplicar este tipo de medidas. El incremento notable de las separaciones se inició en abril pasado, después de que el fiscal general, Jeff Sessions, anunciara la aplicación de la política de tolerancia cero con la inmigración ilegal que incluye medidas como el procesamiento por vía penal de todos los adultos que entren al país sin documentación. Como los menores no son imputados, entonces tampoco pueden ser enviados a la cárcel junto a sus padres, lo que deriva en la separación familiar. Por la presión recibida es que desconcatenado Trump tomó esta medida, ahora falta ver hasta cuando la apliquen. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.